Un total de nueve colegios y 35 docentes de la sede regional de Punta Arenas fueron beneficiados con este manual de técnicas de expresión oral, el cual fue redactado por profesionales en filología, lingüística y literatura de la UCR para apoyar la labor docente. La necesidad de crear el manual surge a raíz de que sobre la expresión oral no hay escrito sistemáticamente nada en realidad y pensamos que en ausencia de manuales, de sistematicidad, de metodología para enseñar la expresión oral, iba a ser bien recibido por principalmente docentes y no solo docentes ahora de secundaria, sino también de español, de inglés. Este proyecto, adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, aborda diferentes temáticas y actividades que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. El manual empieza con una explicación de lo que es la expresión oral y tiene distintas técnicas. La primera es una exposición individual y después abarca diferentes técnicas grupales, como el debate, el simposio, la entrevista, el cineforo, la lectura teatral. Todas ellas tienen una estructura, ¿verdad?, donde te dan los pasos a seguir para que sea más fácil y tenga esta característica de manual, que sea tanto sencilla para el profesorado como para el estudiantado seguir. Los profesionales encargados desde el 2019 venían trabajando en este proyecto en los diferentes centros educativos puntarenenses. Lo primero que hicimos fue ir colegio por colegio buscando a estos docentes que participaron para hacerles entrega del manual, para que ellos de primera mano, de primera fuente lo tuvieran y lo pudieran empezar a utilizar. Sin embargo, digamos, las técnicas que ya mencionó la compañera Rosberle, sí, bueno, se pusieron en práctica con ellos y la idea es que ellos las pusieran en práctica con sus estudiantes a través de un proyectito que desarrollaron y nosotros fuimos a ver cómo les había ido con eso. Entonces, digamos, ya ellos en 2019 hicieron ese trabajo. El libro lo que viene es a poner, ¿verdad?, en un solo lugar todo este conocimiento que ya habíamos desarrollado, o que habíamos compartido con ellos, por ende, pues el impacto es bastante positivo. Si usted es docente y le gustaría accesar a él, puede solicitarlo escribiendo al correo editorial.cdpacifico.ucr.ac.cr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!